Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se realizó un acto de entrega de insumos y equipos a instituciones por parte del Consejo de Desarrollo Departamental, donde varias instituciones del departamento Itapúa fueron beneficiadas. El empuje de nuestro querido Monseñor Pistilli, quien encabeza un poco también este acto, por lo tanto, mi agradecimiento Monseñor por estar siempre al lado de nosotros. Hemos logrado nosotros casi 50 mil dólares de recaudaciones en efectivo, más allá de las otras donaciones que hemos recibido en insumo, como lo de la familia Trossiú, de Carlos Espínola, de Miriam Harm y otros más, que están invertidos también dentro de este proceso de lucha contra esta pandemia que hoy hace tan difícil nuestras vidas y también nuestras gestiones. En Itapúa, por lo menos, no digo que está controlado ya, pero sí, indudablemente, hay menos impacto que en otros departamentos. Así que al comisor, a los cuerpos de bomberos, a la policía, también van a recibir hoy una colaboración de parte del Consejo de Desarrollo Departamental con equipos de bioseguridad. Es importante destacar también que quizás el esfuerzo que están haciendo todo este equipo de gente y especialmente la ciudadanía nos ha permitido hoy mantenernos por lo menos fuera del rango de otros departamentos que indudablemente están estancados en sus fases o están retrocediendo. Hay también una cuestión que vamos a analizar seguramente con nuestra gente del COE, en el cual estamos integrando prácticamente todos quienes estamos presentes acá, sobre la posibilidad de establecer nuevamente los controles fronterizos interdepartamentales. El aporte del Consejo asciende a más de 56 millones de guaraníes. En el uso de la palabra, el gobernador Itapúa resaltó las inversiones que se dan en carácter de donación.